¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha seguridad, policías, incluso vimos unos cuantos militares del otro lado de la calle. Porque esta ciudad es sensible. Hace muchos años había grupos extremistas, por eso se tomaron algunas medidas como para desradicalizar el área. Y ahora es un lugar muy muy seguro. Bienvenidos a la ciudad antigua de Kashgar. En China se califica los sitios turísticos con las A's. Este tiene cinco, por lo cual es como tener cinco estrellas. Provoca mucha emoción venir a este lugar. Ya quiero ver de qué se trata y por qué le dieron tantas estrellas. No conozco de muchos otros que tengan cinco A's. ¿Tú has visitado otro que tenga cinco A's? No, pero yo tengo una. Soy una estrella. Ya estábamos a punto de entrar a la ciudad antigua de Kashgar, pero nos dijeron que todas estas personas se están agrupando aquí porque siempre para inaugurar la noche hay un evento, un baile. Y eso es algo que ha habido en todas partes de Xinjiang hasta el momento. La gente está muy emocionada por ver la presentación. Debe estar bastante buena porque nadie quiere entrar y ya ni siquiera acabemos. 14 minutos vamos a estar esperando. Ya me estoy quemando, me estoy poniendo moreno y eso aquí en China no es bueno. Porque el estándar de belleza normalmente es como que seas muy blanco como porcelana. Las chicas de atrás de mí tienen cubrebocas, guantes, sudaderas, chamarras. You're allergic to sun, right? Yeah. It's a pity. But luckily in China they have a lot of protection, right? Like this one, like behind. Exactly. So that's good. Ohhhh. Ohhhh, ¿no? ¿Nos拍s díaz de? Ahhhh. ¿Qué? 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 ¿Nos拍s díaz de? Ah, miren, eres una influencer. ¿Qué? 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 ¿Te ha buscado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Colombia? ¿Den Kjeldam? ¿Den Kjeldam? ¿Den Kjeldam? ¿Den Kjeldam? ¿Den Kjeldam? Para decir que somos de México Lo vamos a usar mucho porque al parecer nos confunden mucho con gente de Xinjiang Ya van dos o tres que me preguntan si soy Uyghur No sé por qué Pues ahora que se acabó el show ya nos podemos meter todos Fue un sufrimiento bastante severo porque hacía mucho mucho sol ¿Vale la pena? Bueno si no han visto ninguna presentación desde que llegaron a Xinjiang Definitivamente vale la pena No lo recomiendo para aquellos que ya han visto algún baile Mejor métanse a explorar la ciudad Nada más Kashgar en un viernes por la tarde Bueno por la noche de hecho ya son las 6 de la tarde Está repleto de personas en su mayoría turismo local Extranjeros nada más he visto a nuestro grupo no sé si haya más personas Y es que cuando tú vienes a Kashgar Bueno está bastante lejos del resto de China Y además hay que registrarse Te toman foto de tu pasaporte Tienes que registrarte en una aplicación Por lo mismo de la seguridad y de lo sensible que ha sido esta área Al parecer esta es una ciudad enorme Así que vamos a tomar un carrito Para adentrarnos un poco más en las profundidades de la ciudad antigua de Kashgar Que inicia con este arco que está ahí Entonces bueno me sentaré aquí con el conductor Estos no pueden faltar se le conoce literalmente como lo de Xinjiang Este es el helado Normalmente lo hacen a mano La primera parada es este pequeño mercado de artesanías Me doy cuenta que tienen muchos camellos y muchas cabras Que es la especialidad del área Pero hay algo que me está llamando mucho la atención Y es que yo no puedo pagar aquí porque solo tengo Alipay Y aquí en China se usan dos aplicaciones de pago Una es WeChat y otra es Alipay Se paga todo con códigos QR Pero aquí por alguna razón solo tienen una de ellas Como yo estoy cambiando de pasaporte Me bloquearon mi aplicación de WeChat No he podido comprar nada Casi todo ha sido por otros amigos como este helado Me dio mucha vergüenza porque no le podía pagar al heladero No sabe, creo que no habla China Más bien no me supo explicar por qué no tienen Alipay Netfoodlix, voy a depender de ti para comprar cosas hoy Mi hermano ya está comprando algo ¿Qué vas a comprar, Ian? ¿Ya regateaste? Perro ¿Cuánto? 15.27 Ah, perro Buena esa, eh Buena compra Fíjense el color de este pastor O no sé cómo se llame Como la carne al pastor que tenemos en México Pero hecho como una palomita gigante Y tiene un olor no muy agradable Eso lo tengo que decir ¿Qué es el que es divino? ¿Ci-Roo Djoan? ¿Ci-Roo? ¿Ci-Roo? ¿Ci-Roo de gino? ¿Ci-Roo de moxi? Ah, esto es moxi Ah, esto es moxi Son los clásicos kebabs que tienen en Europa, pero bueno, versión Xinjiang, vamos a ver qué tal están. No tengo mucha hambre, pero no me lo puedo perder, no puedo tener aquí un pastor y no comerlo. Esto es todo, miren nada más qué pedacería de carne. Quiero saber qué adobo le ponen, ¿tienen aquí afuera también las papas a la francesa? A lo mejor se los ponen dentro, no lo sé. Miren nada más pastor, Cayu, tienen carne al pastor. ¿Qué tal se ve? Oye, ¿en Colombia tienen pastor? Claro, tenemos tacos al pastor. ¿Pero es común o es como ir a un restaurante mexicano? Eh, común. ¿Común, no? A ver, vamos a ver qué tal saben. A ver, Neth, prueba el kebab. Es de pollo al pastor, al pastor Uyghur. Sí está delicioso. Me da risa que lo envuelven en papel de hamburguesa o de hot dog, miren. Hot dog. Está muy gracioso esto. Pero mientras esté bueno, eso es lo que importa. Ah, miren los dibujos. Tienen a Jack Sparrow aquí. Sí, sí, sí. Tenemos una teoría de que Jack Sparrow pertenece a Xinjiang. Justo eso iba a decir, ¿eh? Sí. Iba a decir que parece que Jack Sparrow es muy popular aquí en Xinjiang. Lo hemos visto ya en varios lugares, incluso bailando los bailes tradicionales del área. Y le tomamos unas fotos, bailamos con él, muy buen tipo. Es que se viste como persona de Xinjiang, la neta. Nos vamos a meter aquí a los callejones. Oye, ¿sí es nueva esta ciudad? Porque la neta es genial. Renovada. Sí, o sea, todo esto se empezó a renovar en 2005 y lo terminó en 2015. Esto es como era anteriormente, fíjense nada más como las paredes, pues ya no estaban muy estables, las columnas se ven arqueadas, los vidrios están rotos y pues todo lo que viene afuera es una renovación de la ciudad antigua. Las pingas de madera, y eso es básicamente barro. Pues eso con la inclemencia, con el clima, me parece seguro. Todo ha sido reforzado, todo ha sido mejorado y pues ha sido un proceso de varios años. Sí, porque eran de adobe, ¿no? Aquí veo, así eran las de mi pueblo. Literalmente podrías como rascarle, vean, si le rascamos podemos poner ahí nuestro nombre. No le rascen, no se vaya a caer la casa acá yo. Ándale. Nos demandan por imprudencia. Fede, alguien marcó aquí su número, no sé si sea el número de su casa o cómo funciona. Ahí márcale, a lo mejor está buscando a novia. Ah, si es el número de su casa, es el mismo, lo tiene puesto tanto en plumón como en el barro. Uy, uy, qué chida casa. Oye, yo quiero vivir ahí. Están geniales, eh. Mira las puertas. Anda, aquí se ve que ya lo están renovando, porque ves que tiene ladrillo. Sí tiene como esa parte de barro, pero tiene ladrillo también. El exterior queda como semillante. Sí. Oye, qué padre, la verdad, que lo conserves. Padrísimo, las puertas de aquí están preciosas. Sería genial que nos dejaran pasar una casa. Hola, ¿no? Hola, ¿no? ¿Quiénes más te gustan? ¿Quiénes más te gustan? ¿Chiluo o Messi? ¿No te gustan a Messi? Mbappé. ¿Nemar? ¿Nemar? ¿He gusta Mbappé? Les pregunté ¿cuál les gusta más Cristiano Ronaldo o Messi? Me contestaron que Mbappé. ¿Ya vieron cómo es popular el fútbol incluso en los callejones más recónditos de Kashgar? Yo creo que esto es lo realmente interesante porque aunque la calle principal está genial y hay de todo, aquí es donde realmente puedes ver dónde vive la gente, lo que era la ciudad antigua, las estructuras como solían ser. Todavía hay muchas partes de esta ciudad que no se han renovado al 100%, pero eso sí, ya es internacional y en inglés también. Qué bonito el bebé, lleva su billetito ahí y va a comprar un dulce. Ahí se pueden ver las casas, las entradas, la gente se quita las sandalias y después entran y casi todos tienen alfombra. me he dado cuenta. Me encantaría entrar a una de las casas, pero no sé si vaya a ser posible, especialmente en esta ciudad. Pero bueno, lo intentaremos y si podemos conocer a alguien y hacernos amigos de ellos, sería genial. Vean todos los modelos que tienen y puedes rentarlos por... ¿Cómo se puede rentar? ¿Cómo se puede rentar? No se puede rentar, pero no se puede rentar, 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 no se puede rentar. ¿299 euros? ¿1天a? Oh, no, no se puede rentar, no se puede rentar. Que cuestan 268 euros por ponérselos durante 2 horas. Podríamos hacer una sesión de fotos o que Noelia graba un video, estaría interesante. Aquí en medio de la calle principal de Khashgar, tienen caballos y camellos. No sé cuánto cuesta rentar uno. ¿Cuánto cuesta rentar uno? No, no se puede rentar. Ah, solo en este lugar. Este camello tiene las jorobas perfectas. Si te subes para tomarte la foto, te cuesta 20 yuanes, que son aproximadamente unos 60 pesos mexicanos. No me parece caro, pero bueno, no te van a dar la vuelta, entonces tal vez no vale tanto la pena. Este es que, no sé, es como un antro. Nos encontramos con una casa de baile aquí en medio de la calle. Vamos a entrar a ver qué ocurre. Es como un antro. Qué lugar tan colorido nos acabamos de encontrar. Y bueno, así al parecer es que se divierte la gente en la ciudad de Khashgar. Puedes meterte tú y bailar con todos ellos. Es abierto al público. Tienes que pagar y consumir seguramente, pero creo que vale mucho la pena para conocer la vida real aquí en Xinjiang. Te ponen fruta, te ponen té, dulces, todo lo que necesites para estar cómodo y que la gente esté bailando y tú también puedas bajar. Este es un hotel que está ambientado como una casa antigua, entonces tú puedes venir y rentar una habitación y quedarte aquí. Te cuesta 268 yuanes y después puedes unirte a la fiesta. Miren a los pequeños chicos portugueños. ¿Tú te gustan mucho? Sí. ¿Tú te gustan mucho? Sí. Miren, traen la playera de Cristiano Ronaldo y dicen que es el mejor del mundo. Yo les digo que Messi es mejor, pero bueno, cada quien con sus gustos. Se llama tambor y es el instrumento típico del área. Ahí está mi compadre, el de Pakistán, ese sí no le puede fallar. Te metes una casa y te invitan una fiesta así como normal. Miren, nos encontramos aquí, un amigo de Chile. ¿Qué tal te parece? Emocionante, muy linda la cultura. ¿Y le bailan bien en Chile o no? En Chile no se conoce esto. Un perreo Chile. Puro perreo. Puro Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny en la casa. Exacto. Nice. Look. Te dios. Te dios. ¿Puedo 물어�as una pregunta? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes a pensar en la ciudad? No. ¿Puedo hacer un taller? ¿Puedo hacer un taller? ¿ чет started de estar con la ciudad? ¿Puedo hacer un taller? Es un taller. ¿Puedo hacer un taller? Y ahí empezamos a bailar. Aquí en Xinyang o en la cultura uigur, me están diciendo que aquí en Xinyang o en la cultura uigur, si yo me acerco y te hago así, significa que me gusta. Entonces es la manera en la que tú atraes a una chica. No. Y ahorita que la estaba entrevistando me dicen que ellos bailan desde que son muy pequeños y que realmente no necesitan tomar clases. Pero bueno, vaya que la hemos pasado fenomenal aquí en Xinyang y seguiremos recorriendo los callejones de la ciudad para mostrarles todas las cosas que vienen. ¿Qué los trajo por acá, hermano? Nos trajo trabajo. ¿Qué les pareció llegar a China? ¿Cuál fue la primera impresión? La cantidad de gente. Y como estábamos en verano, el calor. Llegamos a Shanghái y sudábamos, sudábamos, sudábamos. ¿Y Xinyang te era como te lo imaginabas? Es un poco más antiguo, pero es genial. Independiente del idioma, la gente entiende y es muy cariñosa. Esa es la esencia del ser humano. ¡Muy bien, hermano! ¡Venga, nos vemos! ¡Un placer! ¡Hola! ¡Hola, Messi! ¡Hola, Messi! ¡Mucho gusto, Messi! ¡Mucho gusto, Messi! ¿Qué te dice? ¡Gusto, gusto! ¡Bien! ¡Gustoso! ¡Mucho gusto! 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 ¿Nos puedes enseñar cómo decir ¿Ya comiste en Uyghur? ¡Ya comiste! ¡No hablo Uyghur! ¡Porque soy Han! ¡Hablo solo chines! ¡Ah! ¡Yo pensaba que era así! ¡Mi familia viene de Pekín! ¿Tú nada más viniste a viajar aquí? ¡Sí! ¡Yo tengo los mismos problemas que ustedes tienen! ¡Porque no tengo la carta de identificación! ¿No tienes 100%? ¡No! ¿Dónde viene? ¡Mucho! 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 ¿Es que utiliza la teléfono? ¿Mucho! No nos va a usar el móvil. ¡Mucho! 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 ¡Puede la teléfono! Todo lo que vino, nos vamos a preguntarse. ¿ ENacizione! P launching si pasa siempre. ¿ Navajaré ademas en bloques o ¡Mucho! ¡Mucho una persona. ¿ Nana Nana, Cuento Hola, y el suyo ¿Verdad? ¿Nana nana? Nana 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 Hey 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 ¿No piensas bien? ¿Por qué los voy a escuchar al país? Bien ¿Verdad? Yo le voy a escuchar al país ¿Verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando te amé, serías en mis ojos la mejor mujer, si no supiste amar, Tintín. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La trajimos a comprar un dulce y le dije a ver cuál quieres. Y escogió semillas de girasol, qué extraño dulce para un niño. Ya son las 11 de la noche y nuestra amiga apenas se fue a su casa, tiene como 12 años y nos estuvo paseando por toda la ciudad, le compramos unos cuantos dulces y le pregunté, ¿y tus papás? Y me dijo, ah, llegan a la casa en la noche, aquí no hay problema, todos los niños andan corriendo por la calle y ya después por ahí de las 12, una de la mañana regresan a su casa, ojo, aquí el sol se pone a las 11 y media, pero aún así me parece muy curioso que este lugar es tan seguro que puedes andar por ahí hasta la una de la mañana. Pero bueno, hoy fue un día cargado de emociones, de verdad que la gente de aquí es fenomenal, así que no se pierdan la serie que estamos haciendo por Xinjiang porque va a haber capítulos aún más interesantes, denle like y nos vemos en la próxima.